El cine español es una mierda hiper sub, hiper sub, hiper sub, hiper sub, joder que bien empezamos El cine español es una mierda hiper subvencionada y politizada El presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas, nuestras películas necesitan dinero Y mayormente es así, pero muy de vez en cuando sale alguna joya digna de colocarse en la honorífica posición de obra o película de culto Esto suele ser más habitual conforme vamos retrocediendo en el tiempo de la historia del cine español Sobre todo en las gloriosas películas de Pajares y Esteso, eso sí que era cine de calidad ¡Que viva España! Por eso hoy vamos a retroceder unos cuantos años, años como los que tiene este trozo de carne que hay bajo la máscara de Fachi Man Que sí, Fachi Man, ese trozo de carne es un viejo uno en proceso de putrefacción Por eso nos vamos al año 1985 para hablar de una película que está en mi top 10 de películas favoritas La película de la que hoy les voy a hablar es La vaquilla de José Luis García Berlanga Antes de nada voy a hacer un corta y pega en el guión y me voy a leer la sinopsis de Film Affinity Para que el que no haya visto la película pueda ponerse en situación Guerra civil española, en el frente un grupo de soldados se limita a escribir cartas y adormitar Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz en la zona nacional anuncia que con motivo de la Virgen de Agosto Se va a celebrar en un pueblo cercano una corrida Cinco combatientes de la zona republicana deciden robar la vaquilla para arruinarle la fiesta al enemigo Y conseguir la comida que necesitan Sinceramente me ha costado decidirme para poner esta película en la sesión de cinefacha Ya que no es una película que tenga un mensaje antimarxista O en contra de la dictadura, de lo políticamente correcto Más bien todo lo contrario Estamos hablando de una película ambientada en la guerra civil En la que los republicanos son los protagonistas O sea, los buenos Lo que hemos visto siempre Pero la vaquilla es especial Porque ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos En mi opinión es una película conciliadora Una película en la que no hay ni buenos, ni malos, ni vencedores, ni vencidos Ya que todos pierden En mi opinión esa era la forma de ver las cosas cuando los años 80 cerró esta película No había ese guerra civilismo actual Los veteranos de ambos bandos que vivieron el conflicto Habían enterrado el odio Y todavía quedaban muchísimos Muchísimos veteranos vivos en esa época Y ellos miraban hacia un futuro en libertad y democracia Pero a día de hoy Una película conciliadora como esta Sería mal vista por los propagandistas de la memoria histórica O de la memoria democrática Ya que no nos pintan a los republicanos como víctimas e inocentes seres de luz De hecho, a lo largo de la película Les sueltan unas cuantas pullitas De las que ya hablaré más adelante Y tampoco nos pintan a los nacionales como fascistas, crueles y despiadados Así que, bueno, mirándolo así Pues yo creo que no tratan de ideologizarte o de manipularte Así que, bueno, mirándolo así Creo que sí que es una película digna de cine facha Fachas y mil veces fachas Vamos a ver, seamos claros, por supuesto Partiendo de que los protagonistas son republicanos Evidentemente la balanza ideológica de la película cae hacia la izquierda Pero no tanto como pueda parecer Además no se criminaliza a ningún bando O se criminaliza a ambos Y tiene un mensaje de reconciliación utilizando el humor Y también cierto simbolismo tanto visual como argumental Simbolismo que a veces es muy evidente Pero a veces también es un poquito sutil Pero ahí está ¡Hijos de puta, rojos! Este enfoque de vista se lo debemos al gran Berlanga Un director que a lo largo de su vida Ha tenido sus inquietudes políticas y bastante diversas Ya que a lo largo de su vida estuvo afiliado al Partido Liberal Al Partido Republicano Radical Un partido republicano de centro-derecha O a Unión Republicana Que era un partido de centro-izquierda Partido en el cual también estaba su padre El cual fue un represaliado por los anarquistas Por su pertenencia a este partido Hasta el punto que durante la guerra civil Su padre tuvo que oír a Tánger Después de la guerra Berlanga se alistó voluntariamente En la división azul Y estuvo combatiendo en Rusia Contra los soviéticos Estuvo afiliado al SEU Que era el sindicato estudiantil de la falange Y también se movió habitualmente en círculos falangistas Y coqueteó mucho con ese partido Tenía amistad con la familia Franco Y durante el franquismo Sus películas fueron subvencionadas Y no sufrieron censura alguna Por lo que sinceramente Es difícil decir Cuál era la ideología de Berlanga A pesar que desde la España rogeril Se intente vender a Berlanga Como un referente progre Y nos justifican que fuera a la división azul O que coqueteara con la falange Pues que eso fue para lavar la imagen suya Y la de su familia Pues que quieren que les diga Los hechos son los que son Berlanga fue a Rusia a matar comunistas Combatiendo junto a los nazis Codo con codo No me vendan la moto de que los hechos son otros Sobre la ideología de Berlanga Lo único que me atrevería a decir Es que fue una constante en su vida El pensamiento libertario Y no lo definiría como un anarquista Sino más bien como una crata O un libertario O un anarquista individualista Fascistas son fascistas La vaquilla como buena película Berlanguiana Tiene una excelente coral de actores Muchos de ellos grandes rojeras Como por ejemplo José Sacristán Un tío cuyo lema es Soy comunista pero vivo como un marqués Juanjo Puig Corbé El indepe que ha llegado a ser concejal De Esquerra Republicana No, eso será caso peculiar No todos los catalanes son así O el gran secundario Antonio Gamero El cual militó activamente en el Partido Comunista Y durante el franquismo Estuvo encarcelado en Carabanchel Durante dos años en los años 50 Y además se quedó medio sordo de una paliza De estos tres, Gamero es el que más respeto como actor Incluso como persona Si te has chupado cárcel y quedado medio sordo Por defender tus principios Aunque tus principios estén equivocados Te has ganado mi respeto Más que muchos otros que predican el comunismo Para los demás mientras ellos viven como burgueses Y además no hacen nada Sino alentar a la multitud Y no señaló a nadie Esos que predican que le quiten su dinero a los ricos Pero los millones que yo tengo en el banco Y mi mansión de lujo Y mis 15 pisos que tengo alquilados Mientras critico mi programa de televisión de La Sexta Después de las noticias La burbuja inmobiliaria Vale, que me estoy saliendo del guión No pasa nada Es mejor eso que morirse En fin, comunismo para ti Pero no para mí Es mi dinerito Que no me lo toquen Que te toquen el tuyo Comunistas de boquilla Burgueses en la práctica Con el culo ajeno somos todos putos, claro En esta coral de actores También tenemos al gran Agustín González Amelia de la Torre Luis Siges Al cual recordarán por el milagro de Petinto Alfonso Marcilats María Luisa Ponte Guillermo Bontesino Gran actor Gran secundario Santiago y Santiago Ramos Al que recordarán por ser Andrés Guerra En Aquí no hay quien viva Que aquí en esta película se del dimeño Seguramente por la voz lo acabarán reconociendo Y como no, pues voy a dejar al dejo al mejor actor para el final El grandioso Alfredo Landa Actor sin el cual esta película no sería ni la mitad de buena que es En mi opinión La vaquilla es una de las mejores películas que ha parido el cine español Berlanga fue muy valiente al realizar una comedia basada en la guerra civil Y muy acertado en su forma de llevarla a cabo sin criminalizar ni victimizar a ningún bando Es una película divertida y graciosa En ningún momento se hace pesada de ver a pesar de durar dos horas Ya que los hechos transcurren de forma ligera Y bueno, siempre van pasando cosas y apareciendo personajes Es una peli cojonuda Así que si no la has visto, ya estás tardando Antes de irnos a tocar algún spoiler Ponemos la película en el fachómetro El cual le otorga un pedazo de... Así, así Nueve, coño Nueve Un pedazo de nueve Se nota que me encanta esta peli, ¿verdad? Y bueno, si no le pongo un 10 es por sacarle punta en ciertos detallitos Ciertas cosas como por ejemplo que nos pinten al bando nacional Con ciertamente estereotipado con el tema religioso, ¿no? Todos muy beaturros En fin, ahora pasamos brevemente a spoilers Por lo que hay algunas cosas que me gustaría comentar Y no puedo hacerlo sin destripar la película Así que si no la has visto, avisado, quedas En fin, al principio de la película Hay un personaje homosexual En el bando republicano Llamado la viporra Personaje que pese a ser aceptado En cierto modo Depende de lo que entendamos por aceptado Pero bueno, podemos decir que es aceptado Por los republicanos Pero a pesar de eso, pues no deja de sufrir Bullying, rechazo y burlas Por parte de la tropa Además de insinuarse La película que la viporra Ejerce la prostitución con los soldados Este personaje Es el que se encarga de coser Y elaborar, en fin Un capote para el limeño O sea, el caso del personaje del torero Y cuando la viporra les entrega el capote El teniente le ordena Que les ayude a cruzar las líneas Distrayendo a los soldados fachas De los malvados fachas Y bueno, en esta escena Se sucede la siguiente conversación Y no les pongo el vídeo Por si no me lo tumban por copyright ¿Vale? Les pondré solo el audio A ver si así cuela Teniente, ¿no le parece que debería vestirme de mujer? Mueve, mueve Pero esta maricona viene con nosotros Solo hasta la línea del FED La cagamos Ojalá Durruti hubiera acabado con todas Ni me lo nombre ese, bárbaro Meter a los pobrecitos arasas en un camión Revuelto con las putas Y mandarlos a la de retaguardia Un salvaje, mi brigada Ni salvaje ni nada Vosotros y las putas Nos hacéis más bajas que el enemigo ¡Anda, anda! Y sí Como bien han podido escuchar Lo de Durruti Fue real El aclamado Che Guevara Anarquista Era un homófobo Al igual que el Che Qué curioso, ¿no? En fin Otra de las escenas Del inicio de la película Es la del intercambio De tabaco y papelillos Entre nacionales y republicanos Esta confraternización En muchas partes del frente Fue real No solo hubo intercambios De tabaco, papelillos Y otros bienes También hubo partidos de fútbol Incluso alguna fiesta improvisada Compartiendo comida y bebida Uno de esos casos sucedió En Balfogona de Balaguer Cuando se produjeron intercambios Y confraternizaciones El delegado republicano Antonio Ruiz Fue partícipe en uno de esos intercambios Y en una entrevista Narró lo siguiente Yo observé que el soldado de Franco Se acercaba al punto indicado con timidez Por lo que me obligó a cruzar el río Al otro lado Al juntarnos Ambos nos saludamos Abrazándonos Saliendo al mismo tiempo De las trincheras Los soldados de ambos bandos Prorumpiendo en palmas Y vítores A España Pues sí Sí, mis queridos fachas Soldados republicanos Gritando Viva España Así que ya sabes Querido progres Puedes decir Viva España Que no es pecado No se te va a caer la lengua Ni te van a sangrar las encías Por eso, ¿vale? Otra escena que me gusta mucho Es cuando Mariano El personaje de Guillermo Montesino Se engaña a sus compañeros Para poder ver las tierras Que iba a heredar de su suegro Y Mariano entra en cólera Al ver como la artillería republicana Su propia artillería Le ha destrozado la finca Mientras el teniente Que es el más politizado de todos Le sermonea Sobre que la propiedad privada Es un robo Y le dice que cosas como Burgues de mierda Y cosas así Es propiese, señor alcalde En fin, otra puntillita más de Berlanga Y es que el marxismo Queda muy chupiguay Sobre el papel, ¿no? Hasta que te tocan el bolsillo ¿Verdad? Hasta que te tocan lo tuyo Y bueno, ya que hablamos Del teniente El teniente Veroseta El personaje de José Sacristán Este es el más politizado de todos De hecho, es el único comunista puro De los que están entre nuestros protagonistas No es un militar profesional Realmente es un peluquero Y nos lo dejan ver En multitud de ocasiones Durante la película Y a este peluquero Le han dado el cargo De oficial En el ejército republicano Por ser alguien importante En algún sindicato O en el partido comunista Lo cual crea Ánima versión Por parte del Brigada Castro El personaje de Landa El cual sí que es un militar profesional Que fue fiel a la república El Brigada Durante toda la película No deja de dar indicios De lo mucho que el indigna Está recibiendo órdenes De un peluquero Que no ha realizado mérito O carrera militar Para estar en el cargo Y esto también fue una realidad En el bando republicano Y una de las muchas causas Que les llevó a perder la guerra Buena parte de los que estaban Al mando de las tropas No eran militares Eran enchufados Eran políticos Eran sindicalistas Y esto Fue un problema ¡Estoy rodeado de inútiles! Además A lo largo de la película Se puede ver en varios momentos Como el Brigada Castro Como buen militar profesional Ve con cierta envidia Que en el bando nacional El ejército sea más disciplinado Y mejor organizado Que en su propio bando En el bando republicano Que él prácticamente lo ve Como el ejército de Pancho Villa Con el Brigada Castro La cosa no queda ahí Hay dos escenas maravillosas De confraternización En la que Castro Viene a decir algo como ¡Joder! Pero si somos todos iguales Y estamos aquí matándonos Como gilipollas Son dos escenas Y me gustan muchísimo La escena en la que se están Mañando en el río Y la escena del puticlub Lo que es la vida mi teniente Aquí en pelota Ni enemigos ni nada Y además Nos invitan a desayunar Como dijo Aristóteles Cosa es verdadera El mundo por dos cosas trabaja Por haber mantenencia Y juntamiento con hembra placentera ¿En qué brazos lleva? Que si comunismo Que si fascismo Era la hora de meterla en caliente Todos de acuerdo Hasta los tontos de lado Y es que picha dura No cree en Dios Castro Y para terminar Con Alfredo Landa El cual se acaba Devorando la película Y acaparando Todo el protagonismo Y muy merecidamente Destaco La escena En la que finalmente Revienta Y se revela Contra el teniente Cuidado mi teniente Cuidado conmigo Hemos corrido un encierro Nos hemos tragado Una visa Hemos llevado una vida Hemos cargado Con un marqués Usted ha afeitado A un fascista A mi me han pegado Una cornada Este se ha cagado A este Lo han vestido De sacristal Y a este Le han puesto los cuerdos Y todo por la jodida vaca Que leen mucho Por el saco a la vaca Yo le voy a comer Grandioso Alfredo Landa Era muy grande En fin La película está llena De pequeños detalles Y pullas Que Berlanga Va soltando A ambos bandos Pero Tras ver la película Varias veces Vas cantando Las pullas Al bando republicano Y las cuales Son muy abundantes Y también Abunda en la película La autocrítica Y el mensaje conciliador Así que Me voy directo Al final de la peli Es maravilloso Berlanga No pudo definir Mejor Lo que fue La guerra civil Con una simple imagen Con una escena La vaquilla muerta Y putrefacta Abandonada En tierra De nadie Mientras es devorada Por los buitres Entre dos trincheras Llenas De soldados hambrientos Después de brindarnos Esta gran comedia Berlanga Nos da una patada En el estómago Con esta escena Y nos deja Con los pelos erizados Y un nudo En la garganta Si no te emociona Esta escena Es que No eres español ¿Vale? En fin Mis queridos fachas A pesar de estar Plagada de actores rojeras Y bueno Como cualquier película española Y también De estereotipar En cierto modo Al bando nacional La vaquilla La vaquilla es una película Maravillosa Es la mejor película Que se ha hecho Sobre la guerra civil Esa es la realidad Una comedia Es la mejor película Que se ha hecho Sobre la guerra civil Y no quiero No quiero Decir que la vaquilla Sea mala Sino Que oye Que no sea No hay ni una sola Película seria Sobre la guerra civil Que sea digna De superar A esta comedia Y bueno Y también A título personal Es una de mis películas Favoritas La recomiendo Muy mucho Así que Nada más Mis queridos fachas Eso es todo Un saludo Saludo A todos los niños De España Y hasta el próximo Vídeo Facha Viva España Fachiman Fachiman Come rojos Para cenar Es machista Y opresor Terraplanista Y conspirador Progre Ha llegado Fachiman Echenique Su rival Un androide Aero naval El poder Fachirulo Le va a romper El culo Progre Ha llegado Fachiman Los rojos Huyen Cuando le ven llegar Contra el poder Facha No pueden luchar Es cariño No pueden luchar Lo enroge No pueden luchar